Y desde esta semana los estudiantes nuevos y antiguos ya iniciaron sus clases con la Universidad de Investigación y Desarrollo UDICE de San Gil. Para este primer semestre se abrieron cinco grupos más en sus diferentes programas de pregrados, como son los de Diseño Gráfico, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, entre otros. Hemos crecido en número de estudiantes y pues estamos muy alegres por la acogida que ha tenido la universidad en el área guarentina y comunera. Y para este año la Universidad UDICE invirtió en la mejora de su infraestructura, principalmente en su casa antigua y fachada para dar una mejor imagen respetando la arquitectura patrimonial del centro. Nos falta solamente rezanar algunas cosas y pintar y pues ya estamos terminando esas obras. Entonces los estudiantes ya van a tener su planta totalmente adecuada y pues totalmente terminada para que no tengan contratiempos e inconvenientes en la formación. Las personas que no pudieron matricularse para este primer semestre de la UDI les brinda el apoyo para que el segundo semestre del año 2018 puedan contar con su cupo. Lamentamos para las personas que no se pudieron escribir para este semestre, para el mes de junio volveremos a abrir las inscripciones para todos nuestros programas, contaduría pública, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, administración, diseño gráfico, psicología. Y pues le decimos a la comunidad que la Universidad de Investigación y Desarrollo siempre está dispuesta y pendiente de sus solicitudes, de sus preguntas. Y acá estamos disponibles todo el equipo del área de comunicación, la parte administrativa para atender todas las solicitudes que tengan y pues que vengan a estudiar a nuestra universidad ya que pues es una universidad que ofrece educación de calidad.